Música Estamos de vuelta en el primero de una serie de cuatro programas especiales sobre los partidos principales políticos del país y estamos hablando esta noche sobre el Partido Reformista Social Cristiano. Es evidente que el Partido Reformista Social Cristiano está atravesando por una etapa muy difícil y diferente. Las leyes recientemente aprobadas por el Congreso plantean una serie de retos a todos los partidos políticos que algunos están presentando dificultades para asumirla correctamente. En el caso del Partido Reformista Social Cristiano, ¿cuáles son realmente las posibilidades electorales? ¿Cómo ustedes se proyectan y qué papel piensan jugar en el proceso electoral que se avecina? Y que está allá a las puertas, al doblar de la esquina, como se dice, ¿no? Hace unos años yo recibí de parte de mi amigo y secretario general Ramón Rogelio Genao un libro que me marcó y que pienso que puede ser una herramienta importante para todos y sobre todo para el Partido Reformista donde se plantea el tema de la confianza. Se llama ese mismo libro, el factor confianza, el único factor que lo cambia todo. Y esa obra que ha fallecido su autor nos da una indicación de que el Partido Reformista tiene que trabajar arduamente el tema de la credibilidad. Y esa credibilidad va a estar conectada con lograr recuperar su identidad como organización política desde el punto de vista de una posible candidatura propia y también desde el punto de vista del contenido. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis, un parangón con un libro también reciente que se llama La Política en Tiempos de Indignación, en este momento la República Dominicana está pasando por una profunda crisis económica independientemente de que se señala que hay crecimiento económico, pero el problema de desigualdad cada día es mayor y tenemos un gran problema de delincuencia, de desempleo. Bueno, entonces la crisis sería social, no económica. Sí, pero desde el punto de vista económico, porque la economía... En el supuesto de que realmente esa crisis exista. La economía no ha servido para generar el bienestar a los ciudadanos y desde ese punto de vista los ciudadanos rechazan, se sienten con una ruptura hacia el estatus quo existente. De hecho hay una gran cantidad de movimientos internacionales como Occupy Wall Street, los indignados en España, en Francia y nuevas corrientes que están planteando justamente una redimensión y un rediseño de la política y de los políticos. Por lo tanto, pienso que el Partido Reformista tiene una gran oportunidad. Primero por lo que explicó Ramón Rogelio Genao, secretario general, de que es el único partido que no está metido en una crisis y la Biblia plantea que toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Y en ese sentido nosotros estamos en el deber de trabajar un diseño que nos lleve a una armonía política, a un tema de llevar un mensaje al electorado de que somos una tercera vía, pero una tercera vía que tiene los elementos suficientes para captar el voto. Sabemos que no será el mismo voto de Balaguer, pero la parte moderna ahora lo que nos indica es que podemos captar millennials, podemos captar la generación Z, podemos captar a la sociedad intermedia, a grupos organizados, a grupos que se sienten desplazados de acciones y decisiones del gobierno. En un país como este, donde el presupuesto hoy llega a 921 mil millones de pesos, la gente está pagando más impuestos y nosotros como partido tenemos que tener una línea respecto al tema de los impuestos y a la calidad del gasto público. Pienso que ahí está una herramienta importante y factores que nos lleven a hacer un gran proyecto político para captar el voto de los ciudadanos. Usted hizo mención de las encuestas. Todas las encuestas que se han hecho indican que hay un descrédito de la clase política, sin excepción, en la República Dominicana. Necesariamente no comparto ese punto de vista, pero es lo que dicen las encuestas. Las encuestas también señalan que los nuevos jóvenes, es decir, los electores nuevos, están mirando más hacia el futuro que hacia el pasado. El Partido Reformista es una reliquia del pasado político dominicano, sin lugar a dudas. ¿Cómo piensan ustedes superar eso? Si ustedes, por ejemplo, cerraron la escuela de formación política del partido, que pudiera ser un vehículo... No lo han cerrado, pero estuvo cerrado mucho tiempo. Mira, Miguel, nosotros tenemos una estrategia clara de reconexión con la población. Lo que llamamos tercera vía... Pero todas las encuestas lo señalan ustedes como un partido sin posibilidad alguna. Pero te voy a decir el cómo, cómo vamos a reconectar, cómo vamos a lograr que esa sociedad que rechaza el partidarismo, la política tradicional, se incorpore al Partido Reformista. Ese llamado a la tercera vía tiene una serie de particularidades. Nosotros estamos reservando el 60% de las candidaturas para candidatos de la sociedad, de los grupos organizados, jóvenes, eso. Eso no lo tiene ningún partido, no lo está haciendo. La tercera vía fracasó y no encajó en Inglaterra. Cuando el primer ministro Tony Blair, cuando el primer ministro Tony Blair lo propuso, ¿no? Se quedó. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que estamos rompiendo el esquema de polaridad. Estamos sugiriendo que se les permita a los ciudadanos elegir entre la primera y la segunda fuerza. Ahora tenemos un escenario claro de posibilidad de segunda vuelta en el nivel presidencial, pero en el nivel municipal ninguna de esas encuestas refleja, porque esas son encuestas que se van a hacer ya cuando estén definidas candidaturas locales. Y el Partido Reformista tiene todavía un liderazgo local fuerte, pero estamos incorporando valores. Hay doscientos y tantos distritos municipales, que son a veces geodemarcaciones de tres, cuatro, colegios electorales, que es lo que prima y es un liderazgo local, independientemente del partidarismo. Es el comunitario que luchó por la elevación de esa comunidad, que era una cesión a distrito, que se ha preocupado que promueve la autogestión. El Partido Reformista está reclutando. Tenemos un inventario de valores en cada una de las geodemarcaciones de distritos municipales, municipios, y estamos trabajando eso. Igualmente en el nivel provincial estamos haciendo una carpintería electoral, buscando figuras de los gremios, de los medios de comunicación, del deporte, de la sociedad civil, de las iglesias, que van a ser nuestros candidatos a diputados, a senadores. Y vamos a dar una gran sorpresa. Ahora no se puede establecer estadísticamente, porque no existe todavía candidato que tú puedas poner un nombre, certeza, y compararlos con los que serán sus adversarios. Eso va a ser a partir de octubre, ya cuando se establezcan las candidaturas. O en el camino, ya después de abierta la pre-campaña, donde existan aspiraciones en firme. Ahora todo es rumor, que voy a aspirar, pero no existe ningún... Pero evidentemente ustedes están planificando hacia una segunda vuelta, ¿no? Porque el Partido Reformista Social Cristiano tenga un 1%, tenga 5%, tenga un 7% o tenga un 9%, ese poco por ciento tendrá mucho valor en una eventual segunda vuelta. Bueno, lo que pasa es que yo quiero traerle un poquito de historia. En el año 1994 el PLD sacó... Nosotros promediamos en las elecciones pasadas, promedio, entre los tres niveles un 9%, mal contado, muy mal contado. Ese fue el promedio, no fue un 5%. Y en estas elecciones, pues, le decía, en el año 1994 el PLD creo que sacó un 11%, 12%, algo así. Nadie pensaba que el PLD iba a ser gobierno en ese momento. Y se dieron la coyuntura y ellos hicieron lo que tenían que hacer, se pusieron en el lugar correcto en el momento indicado. Hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros tenemos el tiempo, la organización, para nosotros ponernos, poner la organización en el punto de competir. Aquí ahora mismo, dice una frase de nuestro secretario general, que lo único claro es que no hay nada claro. Y lo único seguro es que no hay nada seguro. Entonces, frente a esa inseguridad, pues, nosotros hemos aperturado el partido. Y se han sumado muchos jóvenes. Usted decía que el partido realmente se ve como un partido muy tradicional. Y esa imagen ya nosotros la hemos empezado a cambiar. El hecho de que yo esté dirigiendo una figura no, a lo mejor no dentro de los 35 años, pero con 42 años, dirigiendo la Secretaría de la Organización, da a demostrar la apertura que ha tenido el partido para nuevas figuras que empiecen a trabajar por el crecimiento y el fortalecimiento de la organización. Ahora, el principal activo del Partido Reformista de los Sergretianos siempre fue su líder y fundador, el doctor Joaquín Balaguer, pero ya eso no, prácticamente es una palabra que no se menciona. Es un nombre que casi, prácticamente no se menciona en el discurso del Partido Reformista. ¿Será que ustedes quieren romper realmente con ese lazo con el pasado? No, definitivamente no. El partido sigue... A pesar de que hay un Balaguer como secretario de organización. Sigue teniendo a Balaguer en el lugar que tiene que tenerlo. El fundador y mentor y el generador del activo histórico que sustenta la organización, inclusive de un estilo de gobernar, de un estilo. El Balaguerismo es un estilo de gobernar, de la administración de los recursos públicos. Fíjate que recientemente, y eso sí lo reflejó en la encuesta, todavía Balaguer sigue en primer lugar entre los políticos vivos y muertos. Balaguer sigue siendo el reconocido por la población actual de ahora, que la mayoría no lo conoció, como el mejor gobierno. Y eso es un valor que tiene el Partido Reformista Social Cristiano. No hemos renunciado a eso. Ahora estamos alante y alante, como dicen los muchachos de ahora. Estamos in, con el nuevo orden, buscando esa generación que definía Fran Martínez, de los milenios, la generación Z, las sociedades intermedias, de forma tal que nosotros le brindemos un espacio diferente. A la primera fuerza, el oficialismo, de cuál grupo sea, no importa el oficialismo, el PLD o el PRM, el PRM que es la segunda fuerza, una opción diferente. Que el que quiera hacer política tenga en el Partido Reformista un partido tradicional con raíces, con arraigo en cada uno de los agios de marcaciones, donde en causar sus aspiraciones, en el nivel municipal, en el nivel congresional. Y eso va a ser posible que se vea con potencial de incidir o decidir de una candidatura que se pueda asumir en el futuro propio del partido. En lo que tiene que ver exclusivamente con el legado del doctor Joaquín Balaguer al Partido Reformista, no a la Nación, ustedes tienen muchos locales, algunos de los cuales permanecen cerrados permanentemente. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche aquí con el Partido Reformista Social Cristiano.